La Boda de Mi Hermana No me gusta herir los sentimientos de la gente Es el momento de aceptar los hechos ¿Con cuántos tíos tengo que salir para encontrar al hombre de mi vida? En Estados Unidos el 96% de las tías que han tenido 20 o más amantes se quedan solteras ¿20? Parecen demasiados No, son pocos No pienso acostarme con ninguno más hasta que estés segura de que es él Es Donald el repugnante, nos enrollamos ¿Donald? Es mi prometida, Carla, es científica espacial Yo también voy a casarme con un científico y tampoco lo parece ¿Es posible que todos mis ex hayan mejorado con el tiempo? Vale, tú me ayudas a encontrar a mis ex y yo te ayudo a escapar de las tuyas Trato hecho ¿Qué tal Jerry Perry? Es ventrílocuo, así que sigue soltero Déjame tu número y quedamos ¿Qué pasa, colegas? Hola, nena Te veo muy bien ¿Sabes? Es que apenas tengo tiempo Oh, chicos ¿Qué hay de Simon Forrester? Ali, cuánto me alegro de verte Simon, no me lo puedo creer Este es Colin, pero tiene que irse enseguida No, ¿o qué va? ¿Qué ha pasado? Me he pasado de efusiva y me he lanzado en plan Gorat Bueno, ¿quieres que bailamos? ¿Eh? ¿Y si cenamos esta noche? ¿Estás buscando a todos tus ex novios para no pasar de 20? Pararé en cuanto me enamore Ali, no habría descubierto que soy gay si no hubiera salido contigo ¡Sí! Es como si todos siguieran adelante con su vida, menos yo ¿Cómo vas a saber lo que quieres? No sabes ni quién eres Tendré que ir sola a la boda de mi hermana Voy contigo ¿En serio? Sí A veces no hay que seguir las decisiones al pie de la letra Hay que ir cambiándolas sobre la marcha Yo sé que no soy perfecta Quiero estar con alguien que me valore ¿Barret? Soy Ali ¿Te conozco? Salimos como tres meses Oh, vamos a ver cómo está esto ¡Ah, Ali! Claro ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.